Guía para agregar nodos de búsqueda a productos de tu inventario en bulk. Los nodos de búsqueda son números que clasifican en un lugar específico a tus productos dentro del catálogo de Amazon. Se utilizan para categorizar los productos que existen en Amazon. En pocas palabras, el nodo de navegación es el pasillo correcto del supermercado. Por lo tanto, es importante que sea el correcto para que tus productos tengan visibilidad y se vendan. Este producto es un zapato casual de hombre. Por lo tanto, el nodo de búsqueda es el siguiente. Ropa, zapatos y accesorios en hombres en zapatos específicamente casuales. El material que se utilizará será un archivo para agregar productos. Este archivo lo puedes obtener colocando tu cursor sobre inventario. Luego da clic en agregar productos con archivos. Después da clic en la pestaña descargar archivo de inventario. Luego ve a paso 1. Selecciona el tipo de producto que deseas vender. En este caso escribiremos camisas de hombre. Da clic en buscar. Luego selecciona el tipo o tipos de productos para los que deseas generar un archivo. Luego da clic en seleccionar. Abajo de este recuadro aparecerá el resumen de los productos seleccionados. Para finalizar, ve a paso 2. Selecciona el tipo de plantilla. Selecciona la versión avanzada. Luego, para generar una plantilla, da clic en generar plantilla. ¡Y listo! Puedes abrir el archivo o puedes guardarlo en tu ordenador. Paso número 1. Identifica los productos a los cuales quieras agregarle o actualizarles el nodo y copia los SKUs de tus productos en la columna SKU de vendedor. Paso número 2. Identifica el nodo que se le debe asignar a cada producto que quieras actualizar. Existen dos opciones. Opción A. Dentro del documento, Lnodos-sl, abre la pestaña Browse Data o da clic en Nodos de búsqueda recomendados. Haciendo clic en Nodo de búsqueda recomendados, te va a mandar a la hoja Browse Data. Dentro de esta hoja se encuentran todos los nodos de la categoría Ropa, Zapatos y Accesorios. En esta hoja puedes buscar el número de nodo al que pertenece el producto que quieras actualizar. Como el producto que quieras actualizar es una camisa casual, este es el nodo correspondiente. Hombres, ropa, playeras, tops y camisas, camisas casuales. A continuación, copia y pega este número en la hoja de plantilla en la columna de Nodos de búsqueda recomendados. La opción B es ir a Seller Central. Ve a la pestaña de Inventario. Luego, abre Agregar productos con archivos. Después, selecciona la pestaña Descargar archivo de inventario. En la herramienta de búsqueda, escribe cuál es tu producto. En este caso, es una camisa casual de hombre. Da clic en Buscar. Dentro de este recuadro, busca el nodo correspondiente de tu producto. En el caso del producto que estamos utilizando como ejemplo, el nodo correspondiente es Ropa, Zapatos y Accesorios. En nombres, ropa, playeras, tops y camisas, camisas casuales. Da clic en Seleccionar después de haber identificado cuál es el nodo correspondiente a tu producto. Como puedes observar, después de haber hecho clic en Seleccionar, se agregó una fila al resumen de productos seleccionados. Dentro de esta fila, puedes confirmar que la ruta y el nodo que seleccionaste es el correcto. Y a la izquierda, puedes observar el ID del nodo. Este es el número que vas a copiar y pegar en la columna de Nodos de búsqueda recomendados. Como puedes observar, es el mismo número que obtuvimos de la pestaña de Nodos de búsqueda recomendados o Browse Data. Una vez que hayas completado el paso 1 y 2, llena la última columna. En esta parte, el valor que tienes que escribir para todos los productos es Partial Update. Se escribe esto ya que se está indicando que son productos que ya existen dentro del catálogo y que se quiere hacer una actualización parcial. Cualquier otro valor escrito en esta columna no será aceptado. Y esto finaliza la guía para agregar nodos de búsqueda a productos de tu inventario en bulk. Gracias. Gracias. Gracias.